No sé qué hacer, ganando dinero ya La lamba y el reloj, ya la onda van de parqueo Amigos que me amaban, ahora me quieren matar Por dinero es su, ojalá fue entregar Que traiciona, es el más que dice, que es leal Mi círculo cerrado, de nadie yo, guapo Ah, bobo Ah, tonto Que bobo, tío Que bobo, tío, eso es de bobo, tío, eso te pasa por bobo Píllalo, hombre Venga, un fusilingo O algo ahí, para poder defenderme Vale, ojo No, eso lo dejo así Uy, qué suerte Menos mal que me eche el bidón, también hay que decirlo Si, si, tal cual Eh, la corredera y las recargues No quiero la corredera Tío Te he dicho que no quiero la corredera Pues, pues estás haciendo un desafío No estoy haciendo ningún desafío Te estoy diciendo que no quiero la corredera Que quiero esta No, por eso, hiciste un desafío Bueno, no ¿Cuál? No, no, no ¿Dónde quedan tres eliminaciones? Con esta ¿Con esta? No, con cualquier Con escopeta Quiero, es que quiero esta escopeta Me gusta más Ahora es la que más me gusta Olvino, olvino Olvídate Eso de cuarenta y tres Que le diste Al fichu Le, con La escopeta Si, pero tuviste lo rápido que dispara la puta escopeta Eso sí Que quiero saber dónde está rata No, digo que está ahí Ah, está aquí Estás en el techito Como una rata, ¿no? No, está abajo Ah, que estás aquí ¿Qué? ¿Cómo no? Es imposible que me diera a mí El, el cohete Lleva doscientos de vida el tío Lleva doscientos de vida el tío